Tiene que ver con las reparaciones, que no solamente son reparaciones simbólicas o económicas. Destruyeron mi rachito, mataron a mi cuye, mataron a mi conejo, mi sembrío, entonces lo destruyeron, mi pequeña casita, lo quemaron. Sino hay un tema también psicológico. El síndrome de un conflicto, los traumas, sobre todo, yo eres niño o niña, eres niño, ves que tu papá, por ejemplo, llegue la batería, va a ir a la vuelta y fugila a tu papá y a tu mamá, tú tienes cuatro o cinco años, y eso te marca. Y eso trae un conjunto de repercusiones psicológicas que se expresan, ¿no es cierto? Sobre todo, florianamente, se expresan cuando ya pasan los años, ¿no? Y tienes traumas, y esos traumas los transmites a tus hijos, y tus hijos los transmiten a tus hijos, es una suerte de, ¿no es cierto? Entonces, la guerra es eso, pues. Hay gente que cree que las guerras son de esos tanques, ¿no? Este, aviones, qué bonitos los uniformes, ¿no? Qué bonitas armas, la gente se saluda con nada de res. Es uno de los actos más sanguinarios, conflictos bélicos, armados, más sanguinarios, salvajes, donde los hombres pierden su, lo ve la mujer, pierden su humanidad y se animalizan en ese término exacto. Bueno, no estamos tardes. Entonces, ¿quién es que te lo escucho? Bien. ¿Ahora qué la tengo? ¿Sí? No, no, no. Va a generar.